Arpa Maestro Amorito valiente te canto, Dios bendiga tu empinada cumbre. Todas las nubes desgarran mil truenos y agitan relámpagos. Los andes en lo alto, donde el cóndor tan solo se atreve, donde un iris de perpetua nieve ha ceñido la gélida frente del coloso páramos. Amor, la pluma de la gloria en el sacro papel de tus libros de historia. Arrancó un hombre desafió ventiscas mientras la tormenta su blanca melena sacudía con furia toda sobre él. Convertido en Girones, el patrio tricolor, por iracundas brisas que allén de la cima embestían furiosas a los bravos hombres de mi patria honrosa, a los semidioses del libertador. Caminos y riscos solitarios en profunda sierra cruzando, cruzando. Y el héroe en delirante hora vio la sombra espectral del chingorazo. Relumbraron las espadas, se retumbaron los cañones, la vida por otra vida, un golpe por otro golpe. Se hizo una sangrienta y charca entre criollos y españoles, pálida quedó mi América, pero libre de invasores. Sois la octava maravilla, y esa es tu mayor fortuna. Bajo un manto de neblina, Dios te coronó en la cima de esas gloriosas alturas.